Como mancha el té, me advirtió que estamos fritos. Diariamente vamos a desear otro lugar. Como mancha el té, ayer manché todas las tazas. La verdad manchó con su color mi corazón. Y desde la inutilidad del arte, canto añejo que no quiere formar parte. Y desde la futilidad del canto, grito recio que no quiere cantar más. La falta de la dignidad más pura es un objeto de asquerosa envergadura. Y no merece jamás una canción. Como tiñe el té que derramé sobre la alfombra. El sol y la sombra por par igual se apagarán. Como tiñe el té, y como no sé, ni un solo rezo. Ni pronto ni luego habrá perdón para el traidor. Y desde la inutilidad del arte, canto añejo que no quiere formar parte. Y desde la futilidad del canto, grito recio que no quiere cantar más. La falta de la dignidad más pura es un objeto de asquerosa envergadura. Y no merece nunca más. Ser la mancha. Ser la mancha. Ser la mancha. La mancha que está. Ser la mancha. Amén.